¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Ocho Magazine, a nuestro programa de hoy miércoles, son las cuatro y media en punto y aquí arranca nuestro programa en el que, como es habitual los miércoles, vamos a salir a la provincia y lo vamos a hacer reabriendo nuestra sección Historias de Pueblo, que llevamos unas cuantas semanas sin visitar y que realizamos con la colaboración de Leticia Núñez, la autora del blog Historias de Pueblo. Conoceremos enseguida al protagonista de hoy, pero puedo adelantarles que se ha desplazado hace muy poco a vivir a Ciruelos de Cervera, desde donde teletrabaja desarrollando aplicaciones relacionadas con la medicina. Enseguida les contamos su historia. En el programa de hoy, además, inauguramos una nueva sección, Mujer y Más D, Mujer, Igualdad y Desarrollo. Una sección que nos va a acompañar semanalmente durante las próximas semanas y en la que vamos a poner en valor el papel de las mujeres también en el medio rural. Hasta ahora, desde luego que su importancia es indiscutible, pero era poco visible. Vamos a poner el foco en ellas a través de los testimonios de distintas mujeres y también de expertos en igualdad. Hoy, como apertura de esta nueva sección, nos acompañará la coach Julia de Miguel, que también nos acompañará en una de las jornadas fuera de este plato dedicadas a este tema de las mujeres en el medio rural. Después les doy más detalles, no se lo pierdan. Los miércoles, además, abrimos espacio Sal y Luz en colaboración con la Archidiócesis de Burgos. También estaremos con Gerardo de Mateo en esta ocasión visitando una bodega del siglo XII. Nada más y nada menos. Y además, hablaremos también de historia mezclando la ficción y la investigación en una publicación que acaba de ver la luz y que firman Esther Pardiñas y Fernando Ortega Barriuso sobre la historia de Burgos al hilo también del desarrollo de la catedral, de la historia de la catedral de Burgos en los últimos 800 años. Serán unos de nuestros protagonistas. Todo eso y algunas cosas más, como una ruta por la ribera a través de unas guías excepcionales o la previsión meteorológica es lo que tenemos preparado para esta tarde de miércoles, que pueden disfrutar en directo aquí en la 8 desde ahora y hasta las 6, en streaming a través de nuestra página web también hasta las 6 de la tarde. Y después, en esa hora, pues nos vemos donde y cuando quieran, en nuestros perfiles de redes sociales, en la red de difusiones que hace esta casa, en YouTube. Nosotros les proponemos los temas que ustedes pueden disfrutar cuando quieran. Comenzamos con un nuevo capítulo de Historias de Pueblo. Global Color les ofrece este espacio. Esta sección, Historias de Pueblo, que nos trae testimonios, historias, vivencias en positivo de personas que han apostado por el medio rural, es la parte televisiva de un formato multimedia, me gusta decir siempre. Por un lado, y el origen de todo esto está en el blog Historias de Pueblo, que firma Leticia Núñez, que tiene también una versión de audio en formato podcast y luego versión televisiva de vez en cuando, cada dos miércoles, aquí en la 8 Burgos. La autora de este blog y de esta sección es Leticia Núñez. Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola NK, ¿qué tal? ¿Bien y vosotros? Pues muy bien, veo que estás disfrutando de la primavera. Me alegra mucho verte en ese entorno y sobre todo reencontrarnos, porque ha habido unas cuantas semanas que por diferentes motivos no nos hemos visto a través de aquí, en estas Historias de Pueblo, y es un placer reencontrarme contigo en la tele y también en el blog. Igualmente, nada, que estamos de vuelta dando guerra y con más historias y más testimonios positivos siempre. La de hoy se desarrolla en Ciruelos de Cervera, que lo vamos a decir, porque es para presumir, es tu pueblo, ¿no, Leticia? Sí, sí, sí. Es mi pueblo, es mi pueblo. Nos vamos hasta tu pueblo, no para hablar de tu propia historia, que un día la podemos contar también, sino para conocer a nuestro siguiente invitado, le voy a saludar ya, nos acompaña desde Ciruelo, Pau Montserrat, que es informático y se ha instalado muy recientemente en Ciruelos. Pau, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Pau, ¿llevas cuánto tiempo viviendo en Ciruelos? ¿Un par de meses? Pues sí, creo que hoy va a ser dos meses, si no es hoy, dentro de poco. Muy bien, y estás a gustísimo, ¿no? Sí, la verdad es que mucho mejor que en la gran ciudad. Ahora nos vamos a detener en tu historia y qué estás haciendo en estos meses en Ciruelos, pero Leticia, la vinculación de Pau con Ciruelos, con tu pueblo, viene de mucho tiempo atrás, no de hace dos meses, ¿eh, Leticia? Sí, sí, ¿no? Totalmente, Pau, bueno, es el pueblo de su familia materna, lleva veraneando toda la vida y nosotros hemos crecido verano a verano juntos. Y ahora ha decidido instalarse en Ciruelos. Bueno, vamos a contar primero lo que haces y después por qué has tomado esta decisión. Pau, te dedicas, eres informático y en este momento te dedicas a desarrollar aplicaciones relacionadas con la medicina. Sí, mi empresa está en el sector de la telemedicina. Nos dedicamos a diagnosticar estudios médicos de clínicas, hospitales, etcétera, que, como si dijéramos, subcontratan el diagnóstico a este tipo de empresas. Y lo hacemos todo en digital, o sea, la recepción de estudios la recibimos toda en digital, los médicos la informan online a través de nuestro portal y automáticamente se les devuelve el resultado de las pruebas a diferentes clínicas y hospitales. Pau, ¿y por qué decidiste hace dos meses instalarte, vivir en Ciruelos? Un lugar, como acaba de explicarnos Leticia, con el que tenías una vinculación personal a través de tu familia, donde has pasado tantos veranos, donde tenías muchos amigos, pero donde no habías vivido de continuo. ¿Qué fue lo que hizo que tomases esa decisión de trasladarte? Mira, yo ya hace tiempo que llevaba en mente mudarme a un pueblo, pero allí en Cataluña, yo soy de Barcelona, pero vivir en la gran ciudad, siempre había querido vivir en un pueblo, porque me gusta mucho la naturaleza, deportes al aire libre, etcétera, etcétera. Entonces, ya estaba ahí la idea. Y este verano pasado, ya me pedí unas vacaciones bastante largas, y gracias al teletrabajo, también estuve aquí cerca de, igual durante todo el verano estuve cerca de dos meses. Entonces, ya fue como una poca introducción a ello, ¿sabes? Venir aquí durante casi dos meses de vacaciones. Entonces, surgió, bueno, por circunstancias, se vendió el piso donde vivía en Barcelona, y estaba entre el dilema de alquilar una casa allí en Barcelona o fuera, pero con el tema este del coronavirus no es algo que me llamara mucho, o venirme a vivir aquí, que es donde tengo casa, y donde lo siento como una segunda casa. Entonces, para mí fue una transición fácil venirme aquí. Lo que no sé si ha sido tan fácil es adaptar tu actividad al entorno de ciruelos. Al final, tú eres informático, lo de teletrabajar no era un misterio, pero no sé si las condiciones del pueblo se adaptaban a tus necesidades. Bueno, el tema del internet, pues sí que podría ser mejorable, pero por el resto, para mi trabajo, yo con un ordenador y una silla y una mesa, ya me basta. Entonces, en lo profesional ha sido fácil también la adaptación. Y en lo personal, pues también, porque ya estoy acostumbrado aquí a estar mucho tiempo, y lo siento como en mi casa también. Leticia, la parte profesional suele ser la más complicada en las historias que descubrimos aquí, gracias a tus historias de pueblo. Y una de las reivindicaciones principales, pasan por tener unas infraestructuras, por ejemplo, tecnológicas, adecuadas a las posibilidades de desarrollar diferentes actividades en formato telemático, como el caso de Pau. Bueno, vemos que él lo ha logrado en ciruelos, seguramente ser informático tiene mucho que ver en sacar el máximo partido de esas condiciones, pero es una constante, ¿no?, en las historias que has compartido con nosotros en este tiempo. El principal hándicap es encontrar un trabajo, poder desarrollar la actividad profesional en el medio rural, porque la vinculación personal casi siempre está muy presente también. Sí, casi que sin vinculación personal es muy difícil que se produzca la llegada de nuevos habitantes al medio rural. Es cierto que, Jolín, con el teletrabajo se abren muchísimas más opciones para que llegue nueva gente a los pueblos, y ojalá que el internet sea mejor, que se pongan las pilas, ¿no?, para que de una vez por todas, ya no te digo ni que haya fibra óptica, pero sí por lo menos un internet de una cierta calidad, porque, bueno, Pau es un ejemplo, pero quizás si hubiese una mejor conexión en muchos otros pueblos, pues también se podrían ver beneficiados, ¿no?, de las posibilidades que da el teletrabajo, que yo creo que es un gran filón para conseguir la ansiada repoblación. Y una de las pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia, ¿no?, que nos ha hecho replantear, de una forma muy brusca, pero instalar el teletrabajo en un montón de actividades, ha hecho que sea posible realizar el trabajo de forma telemática. Leticia, ahora se lo voy a preguntar también a Pau, pero ¿qué tiene ciruelos para que Pau se haya instalado? Me temo que, y según tu artículo, que es el habitante más joven, supongo que entre semana. Bueno, entre semana y casi casi también los fines de semana. Bueno, los fines de semana igual hay alguno por ahí más joven, pero vamos, que Pau es el más joven y con diferencia, además. Pero bueno, anécdotas aparte, es lo que hablaba con él el otro día, fuimos al huerto que está cultivando, bueno, dimos una vuelta, el panadero, como decimos, llega todos los días a la puerta de casa, hay carnicero, hay pescadero, hay un bar, o sea, hay recursos, hay un polideportivo, entonces, bueno, es cuestión de querer y de saber aprovechar todo eso. Pau, ¿cómo lo aprovechas tú? ¿Cuál es la mayor ventaja de vivir en ciruelos en este tiempo que llevas? Que son un par de meses, pero respecto a tu anterior en domicilio, que era nada más y nada menos que una ciudad como Barcelona, hay una gran distancia en todos los sentidos. ¿Cuáles son las ventajas que encuentras tú en el pueblo? Para mí la principal es que en menos de un minuto puedo estar en el campo, en la naturaleza y realizar actividades al aire libre y ver animales, etcétera, etcétera, que en la gran ciudad igual no han visto nunca. Entonces, pues para mí es la principal ventaja. La otra, la tranquilidad que da el pueblo, también el coste de vida es más barato, tanto la carne y los servicios, todo es más barato. Y no sé qué más decir, todo esto, la verdad. Bueno, tú estás a gusto. Sí, sí, estoy muy a gusto y aquí me permite hacer un montón de actividades que yo en Barcelona el día a día no puedo hacer. Por ejemplo, salir en bici al campo, pues en Barcelona ya requiere un esfuerzo, salir de la ciudad, cultivar un huerto, salir a dar paseos con mi perro sin tenerlo que llevar atado, etcétera, etcétera. Oye, Pau, llevas dos meses viviendo en Ciruelos, es tiempo suficiente para tener una idea clara de cómo es la vida rural, pero es corto a la vez. Este es un proyecto de futuro porque la transición, ya nos has contado, que ha sido muy sencilla y casi natural, la de volver a tu casa del pueblo, pero ¿lo has hecho para quedarte o es una etapa en tu vida? Yo creo que es más una etapa, pero también quiero orientar mi carrera profesional a que me permita poder hacer este tipo de etapas. Porque yo siempre, si me vuelvo a Cataluña, quiero vivir en un pueblo, no quiero volver a Barcelona, y quiero que mi carrera profesional me permita venirme igual a Ciruelos unos meses, volver a Cataluña y estar otros meses, etcétera, etcétera. O sea, no es algo permanente quedarme de Ciruelos, pero sí que yo creo que en un futuro para pasar etapas largas aquí. Leticia, este modelo no lo habíamos explorado, el de la temporalidad, pero vistas las condiciones laborales o digitales, de las infraestructuras digitales que hay, no en Ciruelos, en la mayoría de los pueblos de la provincia de Burgos, esa puede ser una opción, la opción estacional. ¿A ti qué te parece esta propuesta? Sí, mira, yo creo que lo que decías tú antes, que si algo bueno ha traído la pandemia es el teletrabajo y las derivadas del teletrabajo, que bueno, hay mucha gente que igual tiene simplemente, o por ahora, que ir solo un día a la oficina, pues yo qué sé, si vienes el lunes o el viernes, pues tienes el resto de la semana para, si así lo quieres, vivir fuera de una gran ciudad. En el caso de Aranda, de la Ribera del Duero, que estamos tan cerca de Burgos, de Valladolid, de Madrid, pues esa es una ventaja, que puedas pasar una parte de la semana en la ciudad y otra parte en el pueblo, o que consigas un teletrabajo más permanente durante unos meses, o bueno, hay distintas fórmulas y yo creo que cada vez se ha iniciado un camino, que ojalá que se vayan dando nuevos pasos y que por ahí se vayan beneficiando un poco todos los pueblos y las pequeñas y medianas ciudades. Y bueno, también le va a venir bien, yo que sé, a Madrid, a Barcelona, que se descongestionen un poco, que falta hace. Y desde luego a la salud de todos sus habitantes en ciudades tan grandes. Leticia, mil gracias por habernos acompañado, nos vemos en un par de semanas. Pau, espero que esta estancia sea un poco más prolongada y tengamos ocasión de saludarte de nuevo dentro de unos meses para decirnos que sigues en Ciruelos y más a gusto que ahora todavía. Muchísimas gracias por haber compartido tu historia con nosotros y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Leticia, hasta pronto, nos vemos. Nos vemos, un beso. En 8 Magazine, en realidad vamos a seguir en el pueblo, vamos a ir hasta otro punto no muy lejano de la provincia para hablarles de una iniciativa que parte de la Asociación Adri Rivera y que convierte en guías turísticos a quienes mejor conocen su entorno, a los habitantes de los pueblos. Os lo vamos a ver en un reportaje. Esta iniciativa se llama Te enseño mi pueblo y el reportaje lo firma mi compañera Leticia Gutiérrez. Te enseño mi pueblo es un proyecto englobado en el programa de voluntariado Ribera Voluntaris. Está destinado a poner en valor el excepcional patrimonio de los pueblos de la Ribera del Duero burgalesa, permitiendo su conservación y cuidado a través de su puesta en valor. En 2019 el proyecto recibió prestigiosos premios que reconocen su originalidad, innovación y capacidad de desarrollo local. Ahora se llevan el premio Castilla y León a los valores humanos y sociales. Conocemos a tres de los vecinos que trabajan de voluntarios para enseñar a sus pueblos los mejores embajadores de Tubilla del Lago y Villanueva de Gumiel. Me parece que es un proyecto súper bonito y creo que las cosas que tenemos en los pueblos las tenemos que enseñar y aquí no tenemos guías, entonces al final lo tenemos que hacer nosotros. Esta tarea la hacemos de manera altruista y exclusivamente guiados por el amor que tenemos a nuestro pueblo, Villanueva de Gumiel. Para mí es un orgullo, aparte de que soy de aquí, es un orgullo enseñar mi pueblo y dar a conocer las pequeñas o grandes cosas que tenemos, tales como es el reloj, un museo, el ayuntamiento en sí, un lagar típico que tenemos, la bodega, y es lo que tratamos de enseñar y pasar a nuestras venideras generaciones. Comenzamos el recorrido en Villanueva de Gumiel. Uno de sus reclamos turísticos es el reloj del ayuntamiento, una joya de 1932 que llegó en ferrocarril. Se instaló cuando se construyó la nueva casa consistorial. 90 años después sigue funcionando en perfectas condiciones. Javier nos cuenta la historia. Bueno, ahora mismo estamos en el ayuntamiento de Villanueva de Gumiel, estamos viendo el reloj, nuestra pequeña joya, que data de 1932. Esto se puso aquí cuando se construyó el nuevo ayuntamiento. Lo trajeron de Valencia por medio de ferrocarril y luego lo montaron cuando terminaron de construir la torre. Cuentan que desde Aranda llegó hasta Aranda de Duero en ferrocarril y desde allí con una yunta de bueyes fueron a por él y le montaron unos valencianos. Nos va a hacer hace ahora 90 años y sigue funcionando y su mecanismo es manual. Se da todos los días cuerda y cada 28 o 29 horas, si no se le sigue dando cuerda, se para. Solo dura un día. Y todos los días se le da cuerda. El recorrido continúa en el antiguo lavadero que data de 1928. Desde hace unos años este espacio ha sido reconvertido en museo. Aquí se rinde homenaje a los trabajadores de la resina. Fue la principal fuente de ingresos de esta localidad. Mi compañero y yo hace dos años que nos sumamos a este proyecto y decidimos colgar aquí las herramientas rudimentarias de los resineros y dedicar este museo a la memoria de todas las familias que se dedicaron a este oficio y a esta actividad, la actividad de la resina. Una actividad que comenzó aquí en Villanueva en el año 1918, más o menos hasta los años 80 del pasado siglo, debido ya a cuando la resina ya dejó de ser rentable en España, debido a la expansión de productos industrializados y a la importación de productos químicos. Entonces, aquí ya se dejó de usar esta actividad, este oficio ya no se realizaba. Un ejemplo de conservación del patrimonio arquitectónico y etnológico del pueblo. Los vecinos han donado las herramientas y las fotografías. Este mural ha sido realizado por un joven del pueblo. Lo hizo un chico de aquí del pueblo que vive en Madrid. Que se llama Miguel Ángel Jete. Y es un mural que está integrado con el tema de la resina. Porque, como podéis comprobar, es el monte de aquí de Villanueva. Pero aún tenemos más cosas que ver en Villanueva de Gumiel. Este lagar data de 1850. Se utilizaba para exprimir la uva y obtener el mosto. Se llevaban pellejas a las bodegas para meter en cubas y posteriormente fermentarse. El censo de lagares hace 40 años era de 26. Ahora, solo quedan tres. Y este está completo. Está con su viga, con sus dos pilas, con la salida del muelle para el arromanador que se ponía ahí a pesar los cestos. Y luego lo que conllevaba, tirar la uva y pisarla y sacar el mosto por la pila bajera. El lagar es de un señor de aquí de Villanueva, Orencio. Nos lo prestó, nos dijo que sí, que lo podíamos tener y enseñar. Y lo que hemos traído es unos pequeños enseres para que se vea. Pues como el canasto o cunacho, el cesto. Hemos montado unos maderos al que se hacía la torreta para el castillete, perdón, para aplastar la uva y que saliese el mosto y poco más y mantenerle un poquito. A tan solo 10 kilómetros de Villanueva de Gumiel se encuentra Tubilla del Lago, otro de los 22 pueblos que participan en este proyecto. Una localidad alegre y colorida. Su casco urbano está lleno de murales pintados por diferentes vecinos. En total, 29, entre ellos el más grande de Castilla y León con 318 metros cuadrados. Pues empezamos con la propuesta de los murales en mayo del 17, pero se pintó el grueso, se pintó en agosto. Como en un mes y medio se pintaron los primeros 22 murales creo que fueron. Y luego después, en los años siguientes, pues hemos ido haciendo, cada año vamos haciendo algo, se va ampliando. Lo bueno es eso, que la ruta, aunque la hayas visto una vez, vuelves a ver la ruta y hay siempre cosas nuevas. Los turistas disfrutan de esta exposición a cielo abierto. Los gustos son variados. Es muy curioso porque hay gente que le encanta, pues yo que sé, por ejemplo el de la alegría, porque ya dice todo sin decir nada. Tú lo ves y ya te dice todo. El de la alegría, el de la pascada, los girasoles, el pastor, es que hay de todo. Hay uno de una abuela que es muy curioso porque es pequeñito ese mural y llama mucho la atención. También gusta mucho porque recuerda mucho, es como muy entrañable, recuerda mucho las casas de los abuelos de antes. Hay murales pequeñitos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el del juego de los niños, que está en una callejita. A mí me gusta mucho por el sitio en el que está, que es un sitio donde se ha jugado mucho. Y ese gusta mucho a los críos porque es de niños, pero mi madre cuando le vio dice, joder, y lo que hemos jugado en esta calleja, ¿sabes? O sea que al final gusta un poco a toda la gente. La respuesta vecinal a esta iniciativa no ha podido ser más fructífera. Pues sabes que estás contribuyendo en enseñar lo bueno que hay en los pueblos a la gente de fuera, que si no, no lo saben. Y también para la propia gente del pueblo, porque hay gente que dice, va, si es que en mi pueblo no hay nada. Ah, si es que aquí no hay nada. Hijo, luego vas sacando cosas y la gente alucina y dice, joder, pues sí, hay más de lo que pensamos. Voluntarios que dedican su tiempo y su esfuerzo a mostrar los grandes secretos que esconden sus pueblos. El número de voluntarios ha ido variando cada año. Siempre tenemos menos de 50 hasta la fecha. Pero claro, es un proyecto que lo que intenta es escalar poco a poco. Es un proyecto que tiene un protocolo que es replicable en otras zonas y que también es escalable. Entonces vamos trabajando como una buena cocina a fuego lento y vamos poco a poco expandiéndonos por la ribera. Entonces, a día de hoy tenemos en torno a 36 voluntarios. Posiblemente terminemos el año creo que con algo más de 40 voluntarios y poco a poco nos iremos adaptando a las necesidades de las diferentes rutas y los diferentes pueblos. En 2019 la iniciativa contó con más de 2.000 visitantes. Pero la pandemia obligó a hacer un parón en las visitas, que se esperan retomar cuanto antes. Trabajando por detrás, intentando traducir todas las rutas que teníamos a un entorno COVID. Es decir, evitando aglomeraciones de gente, ciertos pasajes, adaptándonos a todas las medidas de seguridad para poder este año, en cuanto los niveles de alarma bajen, volver a visitar los pueblos. Programas de voluntariado que son viables gracias a Adri Rivera, el programa Líder y Sodebur de la Diputación. La financiación anual es de 25.000 euros. Pues es esta iniciativa que también se desarrolla en el medio rural, igual que nuestra siguiente propuesta Mujer y Más de Igualdad y Desarrollo, que vamos a abrir justo después de esta pausa para la publicidad hasta ahora. Son las 5 y 12 minutos, estamos en De Vuelta y en Directo, como siempre. En 8 Magazine y en una tarde muy importante para este programa, lo son todas. Tratamos con mucho mimo. Todos los temas ya lo saben y sobre todo porque queremos ofrecérselos a ustedes con el mayor rigor y con el mayor interés. Pero el de hoy es para nosotros especialmente ilusionante porque abre una etapa. A partir de hoy y durante varias semanas vamos a abrir una ventana en 8 Magazine a las mujeres, particularmente a las mujeres del medio rural, en una sección que se llama Mujer y Más de Igualdad y Desarrollo y que va a tener una vida aquí en el plató, pero también distintas facetas en los propios lugares de origen de nuestras protagonistas y también a través de algunas jornadas que vamos a desarrollar en diferentes pueblos. Ahora entramos en detalles, pero vamos a vestir como se merece esta sección que tiene hasta su propia imagen corporativa. Son niñas, mujeres, hermanas, abuelas, sobrinas, chiquillas y madres, ancianas, currelas, vecinas, que chillan, que quieren, que nada les duela y obrida. En 8 Magazine hoy ha arrancado una nueva etapa en la que las mujeres del medio rural van a ser protagonistas. Una serie de reportajes, de entrevistas que sobre todo pretenden visibilizar a las protagonistas de este espacio. Mujeres que han desarrollado su actividad o su proyecto personal en el medio rural o que están a punto de hacerlo o que están arrancando porque no hay ningún condicionante ni de edad ni de proyectos concretos. Es un espacio que tiene varias vertientes. Los reportajes que vamos a ir grabando en diferentes localidades de la provincia con algunas mujeres como protagonistas. También las sesiones que vamos a realizar aquí viendo esos reportajes, compartiéndolos con todos ustedes y conociendo a más protagonistas de cada una de esas localizaciones. Y también a los miembros de algunas administraciones como los ayuntamientos que colaboran estrechamente con nosotros y con esta sección. Y además va a tener una vertiente más, la que se va a realizar en los propios pueblos. La cita más próxima será el próximo día 29 de mayo en Medina de Pumar, donde celebraremos la primera de estas jornadas Mujer y Más D y donde además de las protagonistas, además de conocer sus historias y de compartir en formato audiovisual las mismas, vamos a abrir un debate con las mujeres, en este caso de Medina. Y contamos además de todo esto con la colaboración de mi invitada esta tarde, que es la coach Julia de Miguel, que se ha embarcado también en esta aventura. Julia, buenas tardes, bienvenida. Hola, gracias. Vamos a ir perfilando, aunque esto afortunadamente es un producto muy vivo y cada uno es diferente y cada protagonista tiene una historia y un punto de vista distinto, pero vamos a intentar resumir el espíritu que nos une a todas las que formamos parte de este proyecto. Antes de entrar ahí, están viendo en la pantalla una mosca con el número 016, que es un número muy importante para las personas que estén pasando por una situación de maltrato del tipo que sea. A través de ese número van a poder encontrar ayuda profesionales que les van a poder ayudar o encaminarles a donde pueden conseguirla. Es un número que no deja rastro ni en la factura telefónica ni en ningún lugar y que está a la disposición de cualquier mujer que esté atravesando una situación difícil. Nos va a acompañar durante toda esta charla, durante todas las charlas de Mujer y Máster. Pero en esta sesión vamos a hablar de empoderamiento. Yo creo que lo vamos a hacer en todas, pero Julia, vamos a hablar sobre todo de protagonistas, de las mujeres que van a protagonizar nuestros reportajes, pero también los encuentros contigo. Háblanos en primer lugar de cuál va a ser tu papel en todo esto. Yo lo he esbozado, pero... Bueno, mi papel va a ser un poco de acompañamiento y también quizás de empoderamiento, de acompañar a esas mujeres, de abrir un poco también el zoom a lo que realmente es ser protagonistas, a lo que es realmente el empoderamiento femenino. Eso quizás es un poco más mi papel en todo esto. Ellas ya tienen su proyecto o habrá mujeres que estén en ello, que quieran empezar. Pues mi propuesta es un poco abrir ese zoom para que vean que quizás hay muchas más posibilidades, hay otras formas de hacerlo, de hacer eso posible. Y si realmente eso es lo que sienten y quieren hacer, que eso también para mí es esencial. Julia, también vas a ser mi guía, mi acompañante en este viaje. Así que te voy a pedir que en este primer encuentro, en esta primera sesión, me guíes también por algunos conceptos. Vamos a hablar de igualdad, pero vamos a hablar también de motor de desarrollo. Y justo antes de saludar a nuestros espectadores, charlábamos tú y yo sobre... Esto no es algo nuevo, no es que las mujeres emprendan ahora, es que su trabajo dentro o fuera de casa o en los dos ámbitos no ha sido visible. Se trata primero de poner el foco, pero no desde el punto de vista de la actualidad, en algunos casos también como reconocimiento de mujeres que lo han hecho desde hace mucho tiempo. Y no se veía. Desde luego, la mujer en el ámbito rural ha sido un motor. A mí me encanta cuando vi la presentación del proyecto, hablabais de motor y protagonista. Y claro que sí, esto ha sido desde siempre. De hecho, yo creo que a la hora de fijar población, de mantenerla, la mujer ha estado siempre porque es madre, porque además, aunque el emprendimiento o los negocios hayan sido quizás más visibles, la cabeza más visible haya sido el hombre, la mujer siempre ha estado apoyando o al lado de. Entonces, es un motor de desarrollo en el ámbito rural, desde luego. Y en ese sentido, se me abren dos cuestiones más. Por un lado, ¿cuánto de referente van a tener las protagonistas que pasen por aquí o con las que compartamos tiempo después en sus localidades, como haremos en Medina el día 29, por cierto, a las 12 del mediodía, en el Salón Noble del Palacio de los Contestables? ¿Cuánto de influencia puede tener visibilizar esas historias en las más jóvenes? Mira, muchas de las que nos vamos encontrando en nuestros reportajes reflexionan sobre cómo han sido educadas para salir del pueblo, ¿no? No salir a estudiar y luego regresar para desarrollar sus proyectos vitales, profesionales, sino para salir. Parece que todo estaba afuera. Esta sensación se está revirtiendo, pero yo creo que las historias de nuestras protagonistas también inspirarán a las generaciones más jóvenes, Julia. Mira, si hay algo atractivo y atrayente para los demás, para los jóvenes, para otra persona que está escuchando, es a una persona que está siguiendo su pulsa, su latido, que lo que hace de verdad le nutre, le está nutriendo, le mueve. Entonces, cuando hay mujeres, quizás antes, antes, estoy hablando de hace muchos años, la mujer no podía elegir de esta manera, elegir quedarse en el pueblo, emprender un negocio, lo que sea, pero ahora hay más capacidad de elección. Cuando tú ves que alguien te está contando un proyecto, te está contando, está en su casa, ha elegido una forma de vida, y lo que no es tanto lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Cuando hay pasión dentro, cuando lo que te mueve es algo que te nutre, que te late, que es algo que va contigo, eso ya es referente, no hace falta más. Yo creo que normalmente seguimos a las personas con las que sentimos que de verdad, que eso que nos está contando es de verdad, no nos está tratando de vender nada, sino que es que es su vida, entonces no hay nada más atractivo que eso. Y no tiene por qué ser, además, su vida, un proyecto exclusivamente profesional, que también a mi generación, por ejemplo, nos han enseñado que es imprescindible ser independiente y tener un proyecto económico propio para ser independiente, algo que compartimos y que apoyamos, por supuesto, pero también puede pasar por un desarrollo personal. Las protagonistas que vamos a ir conociendo en Castrojeriz, en Salas de los Infantes, en el propio Medina de Pomar, en Mirabeche, van a tener diferentes perfiles. En algunos casos serán pioneras en una cuestión que a lo mejor ahora nos parece muy normal, pero hace 35 años era extraordinario. O hay grandes investigadoras, por ejemplo, en el sector farmacéutico, que han salido de estos pueblos, pero también hay mujeres que se han realizado como madres, como amasen de casa, volcándose en su vida familiar. ¿No pesa más una cuestión que otra, Julia? Para nada. Mira, yo creo que si algo se le puede llamar éxito, es a poder... tú puedes decir que has tenido éxito cuando realmente has seguido aquello que tú sentías que era tu siguiente paso, tú, y en eso puede estar quedarte a acompañar a tus hijos, como madre de familia, puede ser quedarte a... pues porque tu madre o tu padre decides cuidar de él, puede ser tantas cosas, o sea, y además que la vida no es algo como... no, esto y ya está, ¿no? Quizás en ese momento sienten que tienen que estar ahí y eso es... y sentir eso, y seguir ese pulsar, y decidir hacerlo por encima de todo, por encima de... pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿vas a arruinar tu vida así? y tienes que tener toda esa conciencia social, ¿no?, que de alguna manera a veces también es tirana, porque, bueno, por lo que sea yo decido esto, siento que es esto lo que yo quiero hacer, y seguir eso para mí es el mayor de los éxitos, sea cual sea, no hay nada establecido en eso, con respecto a eso. Julia, y voy a aprovechar tu presencia aquí como acompañante, como coach, para darles algunas pautas para las mujeres que estén en un proceso de cambio, el que sea, el de elegir, ¿no?, cualquiera de esas facetas a las que nos hemos referido. Cada caso es distinto, eso lo sabemos y requiere un acompañamiento personal, pero ¿cuáles son las claves para empoderarse desde una misma, desde las selecciones que hace una misma? Cuando tú acompañas a alguien en ese proceso, ¿cuáles son los puntos principales? Mira, yo siempre parto, y las digo, bueno, en realidad a todo ser humano, ¿no?, todos somos protagonistas de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Primero, que tenemos que ser conscientes de que con cada decisión que tomamos, vamos creando nuestra realidad, cada decisión importa, ¿no?, y va creando una realidad. Cuando tomamos decisiones de manera muy acelerada, en base a conceptos que tenemos aquí, ¿no?, no, yo creo que ahora es mi momento, ahora es la oportunidad, porque me han dicho que esto es una oportunidad, ¿no?, sin, primero, ser conscientes de cuál es tu realidad real y pararte a mirar tu realidad y decir, espera, ¿cuál es mi realidad, mi realidad real a día de hoy, no?, por mucho que me estén ofreciendo, por mucho que mi mente me esté diciendo que es que debería de estar emprendiendo un gran proyecto, primero vamos a parar a ser muy realistas. Yo creo que esto es fundamental, tener muy claro que emprender, ¿no?, un negocio o cualquier cambio requiere de mucha energía y que no vale con cuatro pasos, ¿no?, para emprender tu... no, 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 hay que dedicar mucha energía y mucho tiempo y después ir muy despacio y darte mucho espacio para conectar contigo. Y si no hay un... para emprender cualquier cambio, tiene que haber una... tiene que haber una mecha, ¿no?, tiene que haber un... Un resuerte que en un momento, ¿no? Claro, tiene que haber un impulso, ¿no?, un impulso que no sabes por qué, pero sabes que es eso lo que te lleva, ¿no?, lo que te nutre, lo que... eso es esencial y muchas veces ponemos el... lo que nos mueve es un motor, yo siempre digo, ese impulso es el motor de un... de un... de un Porsche, de un coche de estos potentes, ¿vale? Un impulso de... un objetivo de... no, porque de... porque es el momento, porque... porque esto es lo que hay que hacer, porque te va a ir bien así, eso es un motor de un 600, porque vas a ganar mucho dinero, ¿no? Esos motores no suelen funcionar a la hora de emprender y a la hora de... primero tenemos que empezar a... a encender esa mecha y a ser muy realistas. Mira, hace poquito, además tiene mucho que ver con esto, escuchaba un proyecto que, bueno, va a haber en la Sierra de la Demanda, un... un gran proyecto que quieren hacer, un co-working muy grande, creo que... Sí, el Valle Digital está detrás, sí, lo hemos abordado aquí también. Lo sé, por eso quería, bueno, hablar de ello, ¿no? Y en una entrevista a una de las personas que va a iniciar un proyecto súper bonito, decía... era una mujer, y la preguntaban, oye, ¿y por qué no nos presentas? ¿Cómo es tu proyecto, no? Y ella decía, uy, mi proyecto... mi proyecto ha dado... ya tiene cinco transformaciones y ni siquiera ha echado a andar. ¿Por qué? Y yo pensé, claro, este es el... me encanta, porque realmente tenemos que tener muy claro esto, ¿no? Porque la realidad es una, muchas veces cuando queremos ir al pueblo, ¿no? A emprender, ¿no? Tú vas con tu proyecto, pero la realidad te va a ir marcando poco a poco y va a ir haciendo que ese proyecto también se vaya transformando y con eso tenemos que tener... tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque si no nos vamos a frustrar. O sea, una cosa es lo que... cómo nace ese proyecto y otra cosa es cómo se va dando forma, cómo la realidad lo va moldeando también, ¿no? Y siempre que aceptas y bailas con la realidad como es, la realidad siempre te apoya, siempre. Bueno, pues de todas estas cuestiones vamos a hablar el próximo día 29 en el Salón Obede de Alcázar de los Condestables en Medina de Pumar. Mientras tanto vamos a ir conociendo protagonistas en diferentes puntos de la provincia. Quiero darles las gracias a Julia por habernos acompañado hoy, pero sobre todo por acompañarnos en este viaje de Mujer y Masté. Nos vemos en Medina y espero que muy pronto de nuevo aquí en el Plato de Ocho Magazine. Gracias, Julia. Gracias a ti. Y a ustedes les volveremos a ver después en el reportaje que vamos a poner, pero quiero que marquen esta cita de los miércoles en Mujer y Masté aquí en Ocho Magasín van a conocer a grandes mujeres de la provincia de Burgos. Son niñas, mujeres, hermanas, abuelas, sobrinas, chiquillas y madres, ancianas, currelas, vecinas, que chillan, que quieren, que nada les duela y obrir. A las 5 y 19 llega el momento de abrir como cada miércoles nuestro reportaje de Sal y Luz de la mano de Luis Ángel Rozas. Mayo es el mes dedicado a la Virgen, una tradición que se remonta al siglo XIII durante el reinado de Alfonso X el Sabio. El concilio de Trento, tras la reforma protestante, reforzaba tres siglos más tarde la veneración de María y esa devoción se ha mantenido hasta nuestros días en multitud de rincones repartidos por toda la diócesis de Burgos. Es espectacular, impresionante, la cantidad de personas que vienen a rezar, que vienen a celebrar con mucha devoción y muy queridos, son muchos siglos de existencia del santuario. Y es impresionante que la patrona de los marineros, de la armada, pues tenga tanto calado en las tierras de Castilla. A las afueras de Aranda de Duero, en el monte de Costaján, se encuentra el santuario de la Virgen de las Viñas. Es un buen ejemplo de esa fuerte devoción hacia la Virgen María en tierras burgalesas. La ermita está abierta 12 horas al día. Siempre que vienes te vas a encontrar gente que la está visitando y que la está rezando, y eso también nos indicaría la devoción y el cariño que se la tiene a la imagen. Pero esa devoción no se limita al mes de mayo, es continua durante todo el año, aunque tiene algunas fechas clave. En septiembre, con motivo del día dedicado a la patrona de Aranda, y en abril, con la romería de San Marcos y la rogativa de los vecinos de Sinovas, que ahora se ha trasladado al día 23. Siempre se celebra la fiesta de la Virgen de las Viñas al domingo siguiente del día 8. Se celebra un novenario anteriormente al domingo de la fiesta, luego la fiesta que se celebra con misa solemne y procesión. San Marcos, que era una fecha también muy habitual de que a todos los niños, cuando éramos pequeños, nos traían de romería aquí a la ermita. Los del pueblo de Sinovas hacen una rogativa, porque eso ha sido siempre muy tradicional de venir aquí a la ermita de la Virgen, de hace ya muchos años. Entonces, ellos bajan desde el pueblo de Sinovas, andando hasta aquí, hasta la ermita, y pasan aquí el día entero, comen aquí en el Pinar. La veneración de esta talla se remonta a la época visigótica, y tiene su origen en la ermita de Quintanilla de las Viñas. Cuenta la tradición que fue enterrada en Costaján, por los habitantes de la Peña de Lara, durante su huida tras la invasión musulmana. Y entonces llegaron hasta aquí, hasta el monte Costaján. Aquí les pillaron los invasores, los musulmanes, y ellos enterraron todas las pertenencias que se traían, entre ellas la imagen de la Virgen, que era su advocación, y que allí se la conocía como Santa María de Lara. De hecho, todavía sigue estando allí, y parte de aquel templo de época visigótica. Entonces, cuando él estaba cultivando esta viña, se le aparece la Virgen, le dice que la desentierren, y que la edifiquen en una ermita para darla culto. Entonces, se la empieza a construir una ermita, que no es exactamente la que ahora podemos ver, y entonces empieza a dásela culto. En aquellos tiempos, inicialmente, allí en el Valle de Lara, se la conocía como Santa María, y aquí se la pone el nombre de Nuestra Señora de las Viñas por haber aparecido en una viña. Y desde entonces, aproximadamente, sobre el siglo XII, más o menos, es cuando se la está dando culto, aquí en Aranda, a la imagen de la Virgen. La imagen actual no es la original, que supuestamente fue desenterrada, porque aquella tuvo que ser de la época visigótica, y esta es de estilo gótico. Esta imagen, más o menos, podría ser del siglo XIII, XIV. Posteriormente, llegó la moda de vestir a las imágenes de las vírgenes. Entonces, mutilaron algunas zonas de la imagen para poder vestirla. La altura que tiene actualmente la Virgen no es la talla completa, se la pone un suplemento a la talla gótica, para que parezca altura de una persona. Era una costumbre muy arraigada en el medievo, enterrar las tallas de los santos, bien para preservarlos en momentos de guerra, o bien ante la ruina de algún templo. Esas imágenes aparecían años o siglos más tarde. Es lo que ocurrió con una talla de la Virgen, de Tez Morena, que se localizó en unos terrenos propiedad de los Reyes de Castilla, en Gamonal. Empezó a surgir aquí una pequeña población, precisamente porque encontraron una talla de una virgen, a la cual empezaron a encomendarse, y como veían que tenían aquella relación con ella fruto, y que les iba bien, la hicieron enseguida en una capillita, y en torno a esa capillita surgió una pequeña población. La importancia de la Real y Antigua llegó a ser tan grande que incluso estuvo a punto de acoger la sede episcopal tras su traslado desde Oca. Las hermanas de Alfonso VI pidieron para que este pueblo, esta población y esta misma iglesia que hay aquí, se pudiera convertir en la sede episcopal, que previamente estaba en Oca. En aquel momento había quedado aquello todo destruido por las invasiones y pensaron que pudiera ser este un lugar. Se pidió y, de hecho, directamente estuvo residiendo aquí el obispo de Oca, don Simón, estuvo residiendo una temporada, hasta que definitivamente se trasladaron a Burgos. El templo está dedicado a la Virgen y son constantes las referencias marianas que encontramos en su interior, pero también en el pórtico nos recibe una talla de María y en el tímpano está representada su coronación como reina del cielo y la tierra. La devoción popular es continua a lo largo de todo el año, pero adquiere su mayor relieve el 2 de febrero, el Día de las Candelas. El 2 de febrero es la presentación y en torno a esa fiesta, pues en Gamonal y en Burgos, desde siempre se sabe que aquí hay un júbilo y un momento de oración y en torno a la Virgen, tanto así que hasta es el lugar donde se procesiona. Se saca el día de la presentación, el Día de la Virgen, se baja la Virgen que tenemos ahí, la Virgen de Santa María de la Real Antigua, y procesionamos con ella por las calles de Gamonal. Una de las advocaciones de María que cuenta con mayor arraigo entre los fieles es la Virgen del Carmen. En Burgos, su iglesia es un lugar de encuentro para miles de personas todo el año, pero con especial incidencia cada 16 de julio. En el año 2010, prediqué la novena y me volvió a impresionar la afluencia el Día del Carmen a la procesión de tanta y tanta gente. Y esta devoción a la Virgen del Carmen nace del Monte Carmelo, en Palestina, cuando un grupo de ermitaños y de excruzados, se cree también, y de peregrinos, se juntan allí en el Monte Carmelo, en la cueva de la señora, y por eso nace la Orden de los Carmelitas. Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Ahí es cuando nace esta Orden, en el siglo más o menos finales del XII, principios del XIII, surge. Cuando los musulmanes reconquistan Tierra Santa, pues los carmelitas, los que escapan del yugo musulmán, consiguen llegar primero a Creta, a las distintas islas, y dicen que son acompañados por esas travesías por la señora del Carmen. Y es en este momento cuando la Virgen del Carmen se convierte en la patrona de todos los navegantes. Esa devoción por la Virgen del Carmen en Burgo se remonta a la fundación del Convento de las Carmelitas Descalzas, por Santa Teresa de Jesús, en 1582, y se vio acrecentada tras la llegada de los padres carmelitas unos años más tarde. Los padres carmelitas llegan aquí en 1606, principios del siglo XVII. Y el convento donde estamos ahora, actual, es de unos años después. Y como saben todos los burgaleses, sobre todo los que son más mayores que yo, la Iglesia del Carmen, era una iglesia de estilo carmelitano, que fue derribada en 1966. Y se construyó esta iglesia moderna, que es la más grande de Burgos en cuanto a capacidad. Y la talla de la Virgen, a la que vienen a venerar con tanta devoción tantos burgaleses, pues esa talla de la Virgen es del XIX, de finales del XIX, de un escultor llamado Font. Son tan solo unos pocos ejemplos de la devoción popular por la Virgen María, que se conserva a través de centenares de santuarios, iglesias y ermitas, repartidos por todos los rincones del archidiócesis. Decenas de advocaciones, a las que durante siglos se han encomendado los burgaleses, y a las que han dedicado algunas de sus tradiciones y romerías más arraigadas en el acervo cultural de nuestros pueblos. Vamos a compartir con ustedes un momento de la reactivación de la vida cultural en espacios como, por ejemplo, el Museo de la Evolución Humana, que poco a poco retoma sus actividades presenciales, en pequeño formato todavía, pero el que les vamos a mostrar, que es un evento de música electrónica, es un ejemplo de cómo se va reactivando la actividad. En esta ocasión lo vamos a compartir con Carla Martín y Reykjavik 606. El Museo de la Evolución Humana va recuperando progresivamente sus actividades culturales presenciales con espectáculos de pequeño formato y aforo muy reducido. La última cita en regresar a su salón de actos ha sido el ciclo de música electrónica Mint, con la actuación de Reykjavik. A pesar de la situación, el dúo Donostiarra puede decir bien alto que este año está tocando más que nunca. Gracias a ellos este año, al revés que otros años, estamos teniendo más, pues en principio nos escribieron de un circuito que hacen en Euskal Herria, por varias salas, con artistas vascos, y luego aquí, gracias a PURE, que nos tenemos un directo que está aplazado, iba a ser en febrero y al final ha tenido que ser por la situación en abril. Y luego tenemos en junio otro en Madrid, tenemos luego en julio también otro que todavía no se puede saber en un festival de jazz, y pues no sé, o sea, la verdad que ni nosotros sabemos cómo así nos han llovido tantos bolos, pero bienvenidos son. Sus espectáculos medclan hardware, software y grabaciones de campo cercano para crear ambientes melancólicos, narcóticos y cinematográficos capaces de trasladar al espectador a un espacio mental único. Hemos ido adaptándonos muchas veces porque cuando empezamos en 2014 hacíamos una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos ahora. Intentamos que sea súper orgánico y básicamente improvisado. Los que hacemos él y yo, porque luego tenemos otro formato que hacemos con banda, que este lleva un poquito más ensayado, bueno, un poquito, no, bastante más ensayado, pero diría que improvisados. Intentamos improvisar mucho, mucho. Llevamos una línea más o menos agarrada, digamos, pero el resto va todo improvisado. Varía bastante en función del formato que hagamos. Si hacemos en dúo suele ser ambient muy cinematográfico, muy ese rollo de estilo de banda sonora y cuando es en banda tiramos más hacia lo que es el new jazz, el future jazz y así. Solemos cambiar bastante set, pero para esta ocasión del que llevamos habitualmente, que es un sampler, dos pedaleras y un teclado que es entre sintetizador y emulador de teclado de pianos eléctricos o gran pianos y así. Entonces Borja se dedica a tocar lo que es las teclas y yo estoy con los samplers y con todos los FX. Aunque ya te digo, hay veces que solemos llevar un sistema modular, dependiendo, con la banda solemos llevar este mismo sistema más algún teclado más y luego el bajista y el batería. Y si vamos los dos en dúo, que suele ser un estilo más lo que vamos a hacer hoy de tipo banda sonora, ambient, sampler, ya te digo, dos efectos, dos pedaleras de efectos y un teclado. La próxima cita con este ciclo de música electrónica que ha conseguido convertir al Museo de la Evolución Humana en referente para conocer los proyectos más vanguardistas del género, será el martes 18 de mayo con la actuación de Quinteto Rizercata de EI. La próxima cita con este ciclo de música. La próxima cita con este ciclo de música. Quiero compartir con ustedes que se recuperan espacios culturales como el de la Museo de la Evolución en formato presencial. El viernes en la agenda les haremos más propuestas en este sentido. De momento les voy a hacer una propuesta literaria, pero tras la pausa. Son las 5 y 40 minutos, estamos en directo en 8 Magazine. Les he dicho hace un momento, justo antes de la pausa para la publicidad, que iba a hacerles una propuesta literaria. Aquí la tienen. Se trata de un libro que ya pueden encontrar, por cierto, en las librerías, El despertar de los siglos, que firman dos personas que me acompañan esta tarde. Aquí en el plato, Esther Pardiñas, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Y al otro lado del ciberespacio, porque esto es a través de una videollamada, desde otro punto nos acompaña el segundo autor de este libro, Fernando Ortega Barrioso, a quien es un placer volver a saludar. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me ha gustado estar con vosotras. Nos hubiese gustado mucho compartir esto presencialmente, pero la verdad es que yo creo, Esther, Fernando, que ya este tipo de conversaciones forman parte de la normalidad también, ¿no? Forman parte de lo que es habitual hoy día. Eso es. No tenemos la cercanía, pero al menos tenemos las cámaras y la tecnología. ¿Habéis trabajado también en este formato? Porque este es un libro escrito no exactamente a cuatro manos, porque tenéis facetas bien diferenciadas, Esther, ¿verdad? Eso es. Sí, un poco de esta manera, a través del teléfono, de correos electrónicos, de WhatsApp y también presenciales. También hemos tenido la suerte de estar los dos. Claro que sí. Fernando, ¿cómo ha sido este proceso de trabajo? Los dos tenéis una trayectoria literaria personal, individual, pero en este caso os habéis reunido y le decía a Esther, utilizando las nuevas tecnologías, pero también porque cada uno teníais una faceta muy concreta en la elaboración del libro, que no os pisabais, quiero decir, ¿no? Hay una división de trabajo clarísima, ¿no? Aunque Esther es historiadora, es doctora en historia y yo alguna vez he escrito literatura, pero en fin, nos hemos dividido el trabajo de tal manera que, como tú bien apuntas, no nos hemos solapado, ¿no? Entonces, bueno, aparte tenemos la gran ventaja de que Esther y yo nos hemos conocido hace muchísimos años, bueno, muchísimos años no, porque Esther es muy joven, pero ciertos años en revistas culturales, en curados literarios, y entonces, bueno, tenemos una cierta compenetración personal, ¿no? Entonces, a base ya de llamadas, encuentros, etc., pues nos hicimos un perfil de lo que queríamos hacer del libro y, bueno, esperemos que ha sido con buenos resultados. Yo creo que sí, ha sido con muy buenos resultados, pero nuestros espectadores puedan comprobarlo cuando lean el libro. Esther se llama El despertar de los siglos y nos acompaña por un periodo muy largo en el tiempo que tampoco es casual. No, no, claro que no es casual. Todo esto nació un poco a partir de lo que nos sugería lo que era el centenario de la catedral. Son ocho siglos de historia de la catedral. Nosotros reflejamos desde el siglo XII hasta el siglo XX, pero no quisimos que se quedara solo en lo que era la catedral. La catedral es algo que siempre está ahí. Hemos reflejado lo que es el devenir y la historia de Burgos a lo largo de todos esos siglos. Y como decía Fernando, pues él ha tenido en sus manos lo que es el rigor histórico. Le ha tocado a él esa faceta. Y a mí me dejó la parte que más me gustaba, que era la de dejar volar la imaginación, y poder recrear un escenario en Burgos, en la ciudad de Burgos o relacionado con Burgos. Se ubica en distintos momentos a lo largo de esos ocho siglos de historia con la catedral como un denominador, podríamos decir, y como es en la actualidad, testigo también del desarrollo de la ciudad desde el punto de vista religioso, artístico, cultural. Así que sobre eso, Esther, ha fabulado diferentes historias. Pero todo esto, Fernando, con un análisis también desde otros puntos de vista. El histórico, pero también el económico, el desarrollo en general de la ciudad de Burgos. Es que, bueno, la idea primaria y donde pivota todo el libro es que estábamos contemplando que los fastos de la catedral, del centenario de la catedral, estaban ya muy desarrollados, iba a haber óperas, teatros, músicas, etcétera, etcétera, y no veíamos ningún apartado sobre literatura o sobre historia a ras de suelo, no de grandes congresos, sino de historia local, ¿no? Entonces veíamos que tenía que haber una presencia de la interrelación que había entre la catedral y la ciudad, porque no solamente la catedral es un ente abstracto y único, sino que estaba muy relacionado con la ciudad, ¿no? Y después una prueba de ello es que cuando a la ciudad le va bien, a la catedral le va bien, cuando a la ciudad le va mal, a la catedral le va mal. Entonces, bueno, quisimos mostrar cómo había una interrelación muy grande entre lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en la catedral, cómo se va construyendo paso a paso, siglo a siglo, y entonces Esther, pues, recrea posibles escenas de lo que sucedía en el siglo XIII, en el XIV, en el XV, etcétera, y sobre todo haciendo hincapié en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, la vida que había entre los musulmanes y los judíos, entre los mercaderes, con los criados de los mercaderes, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito ver la historia a ras de suelo, ¿no? No sin grandes palabras, sin grandes cosas, sino aportado con muchos datos, con mucha documentación, pero en un plan sencillo, que sea así que libre al gran público. Desde el punto de vista del lector, es delicioso viajar de esa manera por el despertar de los siglos, con la garantía de que hay un rigor histórico detrás, que es el que pone Fernando, pero también impuyéndote en la vida del momento. Y en tu caso, Esther, además, sin ningún tipo de limitación, es lo mejor de la literatura, que no piensas ni en aforos, ni en cómo llevarlo a cabo, tú escribes lo que quieres. Escribo lo que quiero, pero sí que hay que tener en cuenta que los relatos están también ubicados en un momento histórico muy concreto. Entonces, el momento histórico que reflejo es tal cual, ese no lo cambia nadie. Ahora, los personajes sí, ellos están por el espacio como ellos quieren, circulan como quieren. Pues queríamos compartir con nuestros espectadores este viaje, espero tener ocasión de volver a visitarlo, por ejemplo, cuando se acerque el momento de la celebración de su octavo centenario, de hacer un viaje, esta vez, Fernando, te espero en el plató, Esther ya la tengo aquí, espero volver a reencontrarnos. Y mientras tanto, vamos a poder disfrutar del libro que ya está en las librerías, lo edita Narrativa Suavia, se llama El despertar de los siglos, y lo van a disfrutar muchísimo. Fernando, te mandamos un beso telemático y esperamos vernos pronto en persona. Esther, a ti te doy las gracias por haberte desplazado hasta aquí, por habernos acompañado. Nos reencontramos pronto, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Y además, vamos a embarcarnos en otro viaje, esta vez, de la mano de Gerardo de Mateo y al siglo XII. ¿Qué te parece, Esther? ¿Me acompañas? Yo creo que te va a interesar. Vamos a adentrarnos en una bodega, la de un lugar muy especial en el que se encuentra Gerardo de Mateo, que nos va a permitir, precisamente, viajar hasta el siglo XII. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal, Eneka? Bueno, pues hoy nos hemos venido a uno de los lugares privilegiados. Estamos, fíjate tú, obviamente es una bodega, pero claro, bodegas hay muchas, y más en Castilla y León y en Burgos. Tenemos la ribera del Duero, tenemos otras zonas de la Arlanza, pero fíjate tú que hoy estamos en una ribera muy especial, una de las riberas comerciales más antiguas de España, siglo XII. Estamos en una bodega románica. ¿Sabes ya por dónde va? La gente que está en casa ya se hace una idea. Bueno, pues aquí descansan unos caldos muy especiales porque solo se ve reserva. Estamos hablando de una de las marcas del monasterio de San Pedro de Cardeña, Valdebegón. Ustedes habrán oído hablar de ella. Ahora mismo se está tomando el reserva de 2015 y en breve, nos lo van a decir ahora, ahí vino nuevo. Con nosotros está Don Fray José Luis. Muy buenas. Don para los abades. Don, pero también, ¿no? Bueno, Don con N, que no con M. Con M, con M. No, ya con M es el abad, pero vosotros, o si os puede llamar Don con N. Bueno, te lo perdonamos. Por educación, ¿no? José Luis. Muy bien. Yo sube decir que cuando me llaman padre o me llaman de usted, me sacan una cana más y ya tengo bastantes. Bueno, Fray José Luis, estamos en un lugar, yo decía, único, ¿verdad? Y creo que lo es. Pues sí, porque bodegas de siglo XI, siglo XII en uso comercial, pocas. Y de esta calidad, pues menos todavía. Fíjate, Marimar, date la vuelta para que veas la distancia que tenemos de un punto a otro. Y además, es una de las mejores épocas. Esta que estamos ahora, en mayo de 2021, porque tenemos absolutamente todo lleno por ahora. Porque a ver que habría más, pero ahora la bodega está bastante bien surtida, sí. ¿Descansan los vinos desde 2017 aquí, no? Sí, de hecho, esta zona se llama dormitorio, que es cuando las botellas están tumbadas en el suelo. Y sí, ahora mismo hay 2015 y 2017 en cajones y en nichos en el suelo. Y esperando pues un poquito más para salir a mercado ya. ¿Descansan los vinos mejor aquí en el monasterio San Pedro Cardeña que en otras bodegas? Pues me atrevo a decir que sí, porque aparte de que no hay ruidos, no hay olores añadidos, no hay perturbaciones varias. ¿Estracciones del sonido, no? Sí, sí. De hecho, un proveedor que teníamos hace años de una bodega de La Rioja, él gustaba venir por aquí y decía, nos pedía que eso, que dejamos pasear por aquí un rato. Y siempre salía un señor con cinco bodegas en Rioja y dos en Mancha. Y siempre salía diciendo, lo que vosotros conseguís esperando, no lo consigo yo con mis botones. Y es cierto, en las bodegas pues tanta temperatura, tanta humedad, tanto tiempo y sale el vino como ellos quieren. Y aquí pues dejas el vino y cuando lo abres dices, uy, este vino no es el que yo dejé. Pero vosotros vais probándolo año tras año a ver cómo está, ¿no? Cada medio año aproximadamente el enólogo y varios de la comunidad pues probamos el vino, incluso en las fiestas. Ahora el día 7 es la dedicación de la Iglesia del Altar, es la fiesta de la comunidad local. Y ese día normalmente probamos los vinos nuevos para ver si nos van gustando o no nos van gustando. Luego el criterio solamente aceptamos el de algunos, pero quien lo quiera probar de la comunidad lo puede probar. José Luis, ¿cómo viene el 17? Pues viene muy bien. Fue una cosecha buena, mejor dicho muy buena, y seguramente el tiempo de botella ha ido estabilizando bastante bien. Suelen tener una línea parecida a todos y mejorando. Hablamos de Valdevegón, así se llama el vino de los monjes de Cardeña, ¿no? Un vino que, ¿habrá por Valcid algo parecido? Pues pienso que algo parecido no. El vino del monasterio seguro que sí, pero algo parecido es difícil porque entonces el vino era lo que salía de la viña y normalmente eran más bien amargotes que otra cosa. ¿Cómo ha trabajado la comunidad en la restauración de esta bodega? Pues a raíz del incendio en el año 67 hubo que buscar nuevos medios de subsistencia. ¿Llegó el incendio también a esta parte? No, fue la parte de allá. Y entonces, pues por amigos enólogos que conocían la bodega y gente de bodegas, pues vieron que esto reunía unas condiciones... Claro, había sido bodega, si es que el asunto es que era una bodega abandonada, pero no era una bodega. Reunía unas condiciones muy buenas, tanto de humedad como de temperatura. Aquí, solo que ellos consiguen con botones, nosotros esperando. Y entonces, pues se rehabilitó en la bodega. Para empezar, se traía un vino bueno, no es el que sale de la viña, sino un vino ya escogido. Y después, pues bueno, se va haciendo el proceso. Antes, cuando éramos más de comunidad, se traía granel, hacíamos todo el proceso de crianza en cubas. Ahora ya, pues ya viene hecho en la cuba. Y luego embotellábamos e incluso salía todo el lacrado, que ahora ya es un lujo lacrar. Es un lujo porque no hay un... Pues lo que pasa siempre, no hay una máquina que lo haga como se hacía a mano. Y ahora, pues es más bien lacres plásticos, que no es lo mismo. Estéticamente era muy bonito. Todavía, si alguien lo pide, se le hace lacrado. Pero ya eso, bajo pedido, no como norma. Y poco más. Un poco más y ahí es nada. Estamos hablando de primavera, verano, cuando podamos probar el nuevo Valdebegón 2017, ¿no? Más bien verano, sí. Más bien agosto, que es el mes de las fiestas en el monasterio. Pues seguramente, si no es para el 6, que son los martes de Cardeña, será para el 15. Estará a la venta en Valdebegón 2017. Y, Fra José Luis, el tema de la pandemia, ¿cómo lo habéis llevado? Supongo que pocas visitas habéis recibido, ¿no? Pues se ha notado, sobre todo en ese sentido. Cuando estuvimos confinados el año pasado, pues la verdad que todo el campo fue para nosotros y estuvo precioso. Y después, pues ahora mismo, con la limitación Castilla y León, pues visitas pocas. Tu hospedaría poca y culto, pues lo que nos han dejado. Y, bueno, también económicamente se nota porque, bueno, pues el vino aguanta. El vino lo bueno. Pero el dinero está ahí. Claro, y vosotros no comes de ahí, claro. No comemos vidrio con vino. Pero, bueno, gracias a Dios hemos funcionado bien. Pues nada, nos vamos a ir ahora poco a poco a dar un paseo. Y nos vamos a ir a la tienda para que veáis la cantidad de productos que tienen aquí. Y, sobre todo, que sepáis dónde se puede comprar este vino, ¿verdad? Aparte del monasterio de San Pedro Cardiño, obviamente. Sí, hay otros sitios por ahí donde se pueden encontrar. Y, además, os vamos a dar ahora una primicia. ¿Vamos para allá? Vamos. Pues venga, NK. Ahora te veo. Y aquí tenemos ya, estamos en la tienda, y vamos a ver los productos más típicos de aquí del monasterio. Los vinos que nos decías, ¿no, José Luis? Exactamente. Ahora mismo a la venta solamente está Valdebegón 2015, que es en la botella Borgoña, como ha sido toda la vida el vino en el monasterio. Y luego este otro, que es el que usamos a diario tanto en comunidad como en hospedería, que también es un vino traído de Logroño, de una bodeguita. Y es un vino más sencillo, pero bueno, para todos los días está muy bien ese vino. Y luego el clásico, el clásico. Sí, la tizona, que es el licor de la casa también. Hay dos versiones. Ahora mismo, pues aquí solamente tenemos la verde, que es semiseco, con 40 grados. Y luego está la amarilla, que ahora mismo no tenemos estocaje, y que es dulce más dulce y tiene 38 grados. Atención, atención a lo que vamos a decir ahora, porque esta es la que más conoce la gente, que es la cerveza de Abadía. Tan solo creo, si no me equivoco, que hay ocho monasterios que pueden hacer cerveza de Abadía. Sí, bueno, ahora me parece que somos diez ya. Diez en el mundo. Sí, sí, en el mundo, en el mundo. Hay uno en... vaya. Bueno, diez. Sí, no, me iba a decir el último, pero se me ha escapado el país ahora. Y nosotros empezamos ya hace cuatro o cinco años con la cerveza. Era una idea que el padre Marcos, que ya murió hace doce años en la baja anterior, ya tenía en la cabeza. Y empezamos. La verdad que cuesta un poquito. La gente tiene que ser muy cervecera para que le guste este tipo de cerveza. Está muy buena. Eso no se puede negar. De hecho, estamos vendiendo mucha cerveza a Bélgica, que sorprende. Que Bélgica, que es la cuna de las cervezas, pida cerveza. Porque igual quieren probar todas las de Abadía, tener ahí... Pues yo no sé si quieren, porque para probar están pidiendo mucho. Mejor. Entonces, sí, sí, mejor, mejor. Y de hecho, ahora ya se están mandando directamente desde fábrica, más que nada por todo el papeleo que hay que hacer. Y lo lógico es tener varias versiones de cerveza. ¿Y qué es lo que vais a hacer ahora? Vamos a darles la primicia. La primicia, exactamente. Evidentemente, en breve va a salir una cerveza con un poquito menos de grados, de las 6 grados seguramente, 5,5-6 grados. Más dulce, más tirando a caramelo y más rubia. En España lo de la cerveza rubia tiene que ser rubia. Cuesta las tostadas y las tapenses son tostadas. Entonces, esta ya tenía un guiño, porque no era ni con tanto grado, ni con... Normal son 9 grados, esta tenía 7, y era más rubia de lo normal. Pero aún así, la gente es un poco reacia. Pues nada, ¿dónde la gente puede comprar todo esto? Y bueno, tenemos ahí pastas de las monjas de Villamayor, de Los Montes, o sea que hay varios chocolates de otros monasterios, ¿no? Las tiendas monásticas normalmente son supermercados de productos monásticos de varios monasterios, principalmente de monasterios. Luego hay otras cosas, pues más de llaveros y cosas así, que son fabricantes normales. Aquí se puede comprar físicamente en la tienda nuestra. Hay productos que se pueden encontrar por las tiendas del centro de Burgos. Hay una tienda virtual también, valdebegon.com. Y bueno, ahora mismo hay otras dos tiendas a nivel nacional, que en principio ayudan a los monasterios en la venta de productos. La una es el torno online y la otra contemplar, me parece. Y bueno, pues por ahí es por donde se puede encontrar principalmente. Pues, Fray José Luis, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa. Y nada, que a ver si levanta todo esto. Pues a ver, a ver, la verdad que la vacuna, esperemos que a todos nos dé cierta libertad y la gente se empiece a mover. Porque nosotros al fin y al cabo somos autónomos también. Y los autónomos, claro, somos autónomos, pero muchos y con una conexión de jubilados que las pensiones son una ayuda. Pero sí, yo lo siento por ahí en espaldas ajenas que la cosa va a costar. Pues nada, Eneka, nosotros nos quedamos brindando con Valdebegon y mañana nos volvemos a ver, claro que sí. Claro que sí, aquí te esperamos mañana. Muchas gracias, Gerardo. Antes de despedirnos, una información más, la de la previsión del tiempo. Aquí la tienen. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Ayer fue una jornada de cielos mayoritariamente despejados en la provincia, incluso en la sierra, como nos muestra esta foto tomada desde Balmala, donde se ve el pico Mencilla con nieve. Y es que las precipitaciones del fin de semana nos dejaban un manto de nieve, como nos muestra esta foto tomada desde Tierras de Lara. Y en la imagen del satélite de hoy, vemos que a diferencia de ayer, la nubosidad se extendía por el Cantábrico y por el tercio norte de la península ibérica, mientras en el resto había cielos despejados o nubes altas. Unas nubes que estaban causadas por una cadena de frentes situadas al norte de la península, que como vemos en la situación, prevista para mañana a mediodía, allí continuarán. Mañana, por lo tanto, seguirán las nubes en el tercio norte, en el Cantábrico, con algunas lluvinas, lluvias poco importantes, mientras que en el resto continuará el tiempo estable. En concreto, para nuestra provincia, para este jueves 6 de mayo. En el norte, como decíamos, cielos nubosos, con alguna llovizna en el Valle de Mena. Ya por el resto de la mitad norte, sobre todo en el Valle del Ebro y Condado de Tremiño, nubes alternándose con claros. Y lo más destacado, las temperaturas altas, máximas de 23 grados, incluso en Miranda llegarán hasta 25, y mínimas de 6-7. Por la Bureba, por el este y por la cara norte de la sierra, tenemos también algunas nubes que se alternarán con claros, nubes medias que no dejarán lluvias, temperaturas que siguen subiendo porque mañana entran vientos templados del suroeste, máximas de 23-24 grados y mínimas de 6. Y por el centro y oeste de la península, nubes altas que se alternarán con claros, temperaturas más altas que hoy, vientos del suroeste, y las máximas estarán rondando los 22-23 grados, mientras que las mínimas sobre 5-6 grados. Por la mitad sur, cielos poco nubosos, alguna nube alta sin importancia, y ambiente también suave, máximas de 22-23 grados, y al amanecer mínimas de 5. En la sierra, al amanecer mínimas de 4-5 grados, y luego máximas rondando los 20-21 grados, con nubes altas y medias, sin más. Mañana en Burgos Capital seguirán subiendo las temperaturas, tendremos un ambiente totalmente primaveral en las zonas centrales, y al amanecer fresco, pero menos que hoy. Y ojo al viernes y el sábado, porque van a seguir subiendo las temperaturas por la entrada de viento sur, el sábado incluso con calor, pero el domingo ya llegarán cambios. Y ya tenemos por los prados, praderas de nuestra provincia, floridas a las primeras orquídeas. Que así, con este esplendor se muestra. Mañana más información meteorológica y también de nuestro entorno natural con Daniel Langulo, y más temas, les esperamos a las 4 y media. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!